La carta dice, espera, el tiempo pasará Como es un sitio, como volveré En el sentimiento azul, el tiempo pasará Y como está mi gente de Bolivia, en la noche de oraciones Aquí está, la nueva imagen del sentimiento original De MW Producciones ¡Ahora sí! ¡Vuelve! ¡Histeria! ¡Para ti, para ti! Y para ti también Y aquí está, la muñequita, ya estamos A un vuelo de ventaja, y tú me seguirás La carta dice, volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice, espera, el tiempo pasará Un año no es un siglo, yo volveré Y en el sentimiento así, el tiempo pasará Y el saludo especial es para la linda gente de los Paz Para la gente del Alto Para toda mi Bolivia, querida ¡Escúchalo! ¡Ahora sí! ¡Vuelve! ¡Histeria! Para ti, para ti, para ti Y para ti también Y son, y son La gente de Gocha, vamos, un abrazo ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Do做 tiempo! ¡Escúchalo! El tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré Y hace a mí siempre así, el tiempo pasará Y esto se baila, y esto se goza, y con historia es otra cosa La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré Y hace a mí siempre así, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Y hace a mí siempre así, el tiempo pasará DJ Scratch Esta parte me gusta, con las palmas hacia arriba ¡Eso! Con las palmas hacia arriba ¡Eso! Estema del sonido, luces, imagen profesional Límite eventos Y el sabor especial es para la gente de la paz